Hola a todos, soy Santos y es el LioDilio y bienvenido a la decimocuarta parte del Warthrow de Resident Evil 6. Campaña de Leon y Lena. Estamos siguiendo a Simon. Toma. De boca. Al malote. Le vamos a partir la cara vilmente. Venga, corre. Vamos a por ti, Simon. Eh, otra para acá. ¿Cómo que no...? Es hora de que pagues por lo que has hecho. ¿Qué? ¿Por qué me da a coger más munición? Espérate. Esto le doy a... Aceptar. Descartar. Descartar. Vale. Munición. Mucho mejor, ¿no? Yo creo que sí. Me ha hecho tantas cosas. Esto de los inventarios tan pequeños me da un colaje. Oh, hierba. No me jodas, tío. Ay, pues aquí te quedas. Esto está con una hierba roja. Tampoco me sirve mucho ahora mismo. Si no hay hierba verde. De todas formas, lo de descartar está muy mal. O sea... Tendrían que dejarte ponerlo en el suelo y luego tú ya coges lo que quieras. No sé, no... No le veo tanta complicación. Ay. Cargando. Te voy a dar exactamente lo que tú me diste, Simons. Al principio... Esta es hada. ...tendrás miedo. Pero tranquilo. Solo estás convirtiéndote en el monstruo que siempre has sido. Qué cabrón. Tú y toda la gente del planeta. Ah, toma bien. ¡Ríndete, Simons! Ya eres fuerte. Hay que estar fuerte para no ir con la mano, ¿sabes? Que aquí lo hacen como si fuera esto. Esto es muy sencillo, pero... ¿Cómo podéis venir a por mí cuando esa mujer anda suelta? ¿Qué mujer? La traidora. ¡Ada Wung! La traidora. Dios sabe que se trae entre manos. Otro equipo va tras ella. Pero tú, Simons, tú eres todo nuestro. ¡Oh, qué duro! ¿Has venido a vengar al presidente? ¿Es eso? Idiota. Si hubiera revelado la verdad sobre Raccoon City, los Estados Unidos habrían perdido toda su autoridad y el equilibrio político mundial se habría ido al garete. Ajá. ¿Es que para evitar una posible catástrofe has creado otra? ¿Sin importar cuánta gente muera? Tenía que detenerlo. Le voy a llevar a mi país y al mundo en que vacía el caos. Más absoluto. Ah, y esto no, ¿no? Esa mujer... ¿Cómo ha usado a hacerme esto? Te vas a cagar. ¿Qué cojones? ¿Qué está ardiendo? ¡Venga! Sí, claro. ¡Maldito seas! Me cago en tu... ¡Cuidado, aléjate! Estamos demasiado... ¡Cojamos distancia mientras podamos! ¡Sí! ¡Malditos! ¡Malditos seas! ¡Os mareco mis propios humanos! ¡Cuño! Pero si te estoy dispara... Espérate. ¡Toto! ¡Vaca! ¡Vaca! ¡Que nos vamos a reír tú y yo! ¡Venga, ven pa'lante! ¡Ven pa'lante! ¡No me jodas, tío! ¿En serio? ¿Quieres bajar? ¡Por nada! Aquí estamos. ¡Es demasiado rápido! ¡Hay que atacarlo por ambos lados! Sí, sí, sí. Yo no digo que no. Si yo único que digo... ¡Venga, ven! ¡Venga, baja! ¡¿Quieres bajar?! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Sí! ¡Ja! ¡En toda la boca! ¡Coño, que no ha explotado! ¡Eso le ha dolido! ¡Voy a mataros! ¡Y! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pilla! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ostias! Vale, mejor planto otra de esta. ¡Sí! Otra va a correr. ¡Me cago en! Pero ¿quién andas por el tren? ¡Venga! ¡Baja! ¡Ah, se va para allá! ¡48 cartuchos! ¡Te cagas! ¡Venga! ¡Baja, chiquitín! ¡Venga, sube! ¡Venga, sube! ¡Venga, tú por arriba y yo por abajo! ¡Vale! ¡Ah, yo también subo! ¡Échame una mano! ¡Por nada! ¡Luchamos arriba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te he dado! ¡Hostia! Sí, bueno. Ahí vamos. Lo hemos matado. Ya suelta ahí un cartucho. ¿Qué dice? ¡Venga! ¡Vale, es un transformer, tío! ¡Es que...! ¡Cojones! ¡Corre! ¡Pero corre! ¡Me cago en tu padre! ¡Macho! ¡Venga! ¡A tomar por culo! ¡Muerto! Es que... Os lo prometo. El control a veces es malísimo, tío. O sea, te lo ponen así. De frente. Para venir a por ti. Y agüita, ¿eh? O sea, agüita. ¡Venga! ¡Chel! ¡Chel! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Chel! ¡Ahora! ¡Ahora sí me lo ponen bien! ¡Ahora sí me lo ponen aquí! ¡Sí, claro! ¡Ayú, qué! ¡Pero con qué hablas, tío! ¡O sea! ¡Venga, para adentro otra vez! ¡No me jodas que estás corriendo! ¡Me estás vacilando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se ha convertido en una metralleta! ¿En serio, tío? ¡Venga! 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 ¡Sí, jajaja! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Venga, hombre! ¡Hostia! ¡Tío, deja ya de mutar! ¡Por Dios! ¡Uy! ¡Para arriba! ¡Antes necesitaba yo de ella! ¡Súbete un salto! ¡Muy bien! ¡Hostia! ¡Toma! ¡Venga! ¡O más bruto! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Simon! ¡Ah! ¡Te he dado! ¡Toma! ¡Hostia! ¡Qué bruto! ¡Madre mía! ¡Qué cosa más gore, ¿no? ¡No! ¡Tenéis ni idea! ¡De lo que pasará si yo me... ¡El mundo será un lugar mejor! ¡Qué bonito! ¡Sí, hombre! Muy fantástico todo, ¿eh? ¿En serio está llorando? ¡Oh, tío! ¡Uf! ¡Venga, al agua! ¡Madre mía! Che eso. Vale. ¿Eh? ¿Lo hemos matado? Pues, bueno. No sé. Pero hemos hecho lo que hemos podido. ¡Ven, marcha! Vale. Ya estamos otra vez con la escena de no poder hacer nada. No puedo cambiar de arma, no puedo correr... En fin. La mano más del mundo llega con un franco... ¿Eh? Bueno, esta gente que habla pensé que sabe de lo que habla. A ver qué pasa. No puedo. No. 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 Se acabó. Sí. Se acabó. ¿Por nada? Leon, hay un problema. Han secuestrado a Sherry y a su compañero. Ya decía yo. ¿Secuestrados? ¿Por qué? Los archivos. Lo que nos ha dado. Que aguantan el agua. Un momento. Esta es la clave para acabar con el virus C. Es... Jake. ¿Qué onda? Hanigan, ¿puedes mirar si la BSA tiene alguna unidad cerca de la plataforma? Un momento. Ya sabéis que la BSA lucha contra los terroristas. O sea, lucha contra la guerra en bio orgánica. ¿Qué es eso? Hostia, un misil. Un misil. Un misil en línea. Os paso con su aeronave. Chris Refill. Leon, Leon, ¿dónde estás? Chris, estamos a las afueras de Thatchy y Porv. Salid pitando de ahí. No me jodas. Toma. Hostia, eso era lo de... Madre mía. Eso era lo de lo que sueltaba el bicho en la catedral. Se van a transformar todo. No me jodas. Estamos jodidos. La verdad. Vale. Madre mía. No me jodas Uy Uf Estamos jodidos Final del capítulo 4 Una hora de capítulo Este ha sido rapidito Uf Acepta Mira, vamos a subir el golpe crítico Al 3 Perforación Compasar el arma de fuego Mata a 30 jabos Los jabos que serán una especie de zombie o algo así, ¿no? No sé Y de momento poco más Vale Atrás Salir Escape, salir Uf Hostia Y tanto Vamos a cortar en cuanto acabe esta escena ¿Qué? ¿Qué? Chris, escúchame Necesito que rescates a dos rehenes de una plataforma petrolífer La agente Sherry Birken y Jake Muller El hijo de Albert Wesker ¿Qué? ¿Wesker? Chris Tiene los anticuerpos del virus C Entendido Voy para allá Bien, gracias Leon, espera Tengo que decirte algo Cada wong ha muerto No me joda Recibido Sherry y Jake te necesitan No los defraudes ¿Estás bien? O sea que ahora estoy yo solita contigo Encontremos a los supervivientes y seguimos de aquí Vale, lo he dicho Madre mía, que épico es todo Eh, nada, chale el rato No te jode Que Os suscribáis si queráis más Me comentéis lo que queráis Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente Hostia, hasta luego